Música Esa es maricón, ni avanza y baja Esa es la que quiere ver si me va a bajar Alguien lo tengo para que lo muestre en una perfil Si, verdad Que cosa Con los ojos te persiguió el barrio hacia ti casi no Música 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 ¡Saltad ahí! ¡Saltad ahí! ¡Ah, maricón! ¡Saltad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ese músico se escucha no de tu y yo ahi dándole cantazos ay deja vayancarlo ya son tres cosas que hoy no entiendo eso eh como un jefe oh dios oh dios me estoy quedando sin bateria si ya voy ya voy ya voy super suerte has hecho me salvaste el anus bien bien